Vamos a decir es que se han dado pues distintos enfrentamientos entre las fuerzas federales, el ejército y pues tenemos aquí más información. Tenemos a mi compañero Irving Pineda que nos tiene más, más datos, más información Irving. ¿Cómo estás mi querido Néstor? Tarde complicada la que se está viviendo en Culiacán, pero también la que se está viviendo aquí en la capital del país. Ha comenzado ya la sesión del Gabinete de Seguridad, así lo ha confirmado el presidente López Obrador hace unos minutos previo a su viaje a Oaxaca, donde mañana va a sesionar el Gabinete de Seguridad en Oaxaca y donde se va a analizar la posibilidad del envío de más fuerzas federales en Culiacán luego de la jornada violenta. El presidente López Obrador no quiso dar más detalles, dijo que a lo largo de los siguientes minutos y después de la reunión de seguridad se darán más detalles de la detención de piezas claves del cártel de Sinaloa. Hay información que hay que mencionar, información que tenemos preliminar, hay que tomarla con calma, pero hay que ponerle muchísima atención. Mi querido Néstor, de acuerdo a las fuentes que están sentadas en el Gabinete de Seguridad, al menos dos piezas importantísimas del cártel de Sinaloa, del cártel de Sinaloa, este que comandaba Joaquín, el Chapo Guzmán y que ahora está encarcelado en la Unión Americana, fueron detenidos por fuerzas federales. De estas dos piezas clave que fueron detenidas cuando estaban comiendo, al parecer, en un restaurante de Culiacán, dos son hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Aunque se están haciendo pruebas de genética, pruebas de identidad, para poder determinar si estas dos personas detenidas en realidad son los hijos de Guzmán Loera y lo cual ha ocasionado que se desaten algunos bloqueos en Culiacán. Hay que tomar esta información preliminar, por eso no se ha emitido ningún boletín, ninguna comunicación oficial, pero lo que sí podemos decir es que la Sedena y la Marina pudieron participar, de acuerdo a los reportes preliminares ya en esta operación, hay que decir, es la información preliminar que tenemos, se perfila que puede haber un comunicado, una conferencia de medios por ahí de las 10, 11 de la noche y por supuesto que mañana en esta reunión del Gabinete de Seguridad que ya está agendada en Oaxaca. Mi querido Néstor, la información y los hechos en desarrollo a esta hora de la tarde. Así es, Irving, estaremos muy, pero muy pendientes ahora de la información que emita el gobierno federal. Ya le habíamos reportado a nuestra audiencia que el Secretario de Seguridad Pública del Estado había establecido primero y confirmado la fuga de reos en el penal de Aguaruto y había también hecho un deslinde, había dicho que pues todo lo que podría decirse respecto a una presunta captura de líderes del cártel de Sinaloa correspondería al gobierno federal. Irving, muchas gracias por esta actualización de la información. Seguimos pendientes. Claro que sí. Seguimos pendientes. Va a ser una tarde y una noche muy larga seguramente. Sin duda, sin duda, mi querido Irving. Y pues estamos pendientes de lo que surja allá de tu lado, desde lo que pues nos puedas reportar del lado del gobierno federal. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Irving. Y bueno, pues le sigo diciendo, hasta el momento pues no tenemos mayor información. Hasta el momento...